Nosotros estamos pidiendo justicia, nosotros sabemos que el comisario y la justicia están trabajando en el asunto, pero nosotros queremos dejar asentado que Belén no murió por las drogas, o como dijo el padre que era una guerrillera, que era muy problemática. Lo era a la vez, pero no era de esa forma que merecía morir ella así. Nosotros queremos limpiar su nombre, porque no es justo que hable así de su propia hija, porque murió por como un perro tirado en el suelo, no se merecía eso. Me da mucha hipotencia saber y escuchar las noticias de cómo él se expresó de su hija, porque era su hija. Yo tuve amistad muchos años con Belén, ella la solían correr de su casa y iba a mi casa, a la casa de mi mamá. Nosotros le dábamos lugar con los niños, porque la vivían corriendo de su casa a las horas. A cualquier hora la corrían. Y nosotros siempre le dimos lugar, amor y siempre, o sea, siempre estuvimos con ella. Tuvimos nuestros problemas, como en todos lados, pero no se merecía esto. ¿Cómo surgió la posibilidad y esto de realizar esta movilización con ese objetivo? ¿Iniciativa de quién? Con mi amistad de Yanina, Gabriela, somos muchas, que algunas se retiraron por motivo, por miedo, no sé, porque él amenazó. Se sintió el comentario que si él los veía nosotros hablando por este medio o por cualquier medio, iba a ir a nuestras casas a pegarle un tiro. No lo escuché de su boca, pero es lo que se dice en el comentario. ¿Quién dijo eso? Daniel Frontera, el padre de Belén. Nosotros queremos solamente que se limpie el nombre. Te digo, no hablo mucho porque yo y no me quebró, pero sí, ella era muy amiga mía y, bueno, tía de mi hija. Y ella murió lamentablemente como un perro, porque encima la ambulancia llegó a la media hora. Y, bueno, y hablaron muchas cosas de ella que no tenían que hablar, porque si ella estaba fallecida no hacía falta que hablaran peste de que era adicta y todo eso. ¿Alguno de ustedes estuvo presente minutos después de lo que había sucedido? Sí, yo me enteré como a las 10 de la noche y me fui hasta el hospital. Estuvimos todas presentes y, bueno, lo enteramos de esa noticia. No sé si se podría haber solucionado de otra forma, porque el hermano que está preso ahora siempre le pegó, siempre le pegaba o siempre agredía a Belén. Y siendo cuando Belén, él cuando estuvo en un instituto, Belén era la que iba a verlo, iba a llevarle las cosas. Siempre Belén estuvo muy presente con él. Era el amor de su vida, Elian de Belén, porque Belén daba su vida por él. Y todos lo sabemos acá. Y sí se puede haber... Mencionaste en un momento de la nota de que a Belén la habían corrido varias veces del domicilio. ¿Quién y por qué causa? La familia de ella. Una es la hermana, que es madre del menor, que también tuvo en el lecho. Ella muchas veces la corría, los padres la corrían a ella cuando esa casa era de parte de madre, heredada a los Esprim. Y siempre la corrían, porque siempre la corrían. Ella buscaba lugar, refugio en todos lados. En todo el norte le dimos lugar. No sé si en todo, pero al menos en mi casa siempre estuvo. Estuvimos dialogando con los vecinos que se han autoconvocado frente a la dependencia policial, los cuales no reclaman en cierto modo justicia por el fallecimiento de Belén, sino están solicitando que se retracten ciertos ciudadanos de esta localidad que han estado hablando mal de esta mujer que lamentablemente fue fallecida el 20 de este mes. Están conformes con el trabajo policial. Ahí se les explicó que se tomaron testimonios. Se han estado trabajando con péricas de policía judicial en el lugar del hecho. Se han realizado allanamientos posteriores, en los cuales se recabó otra información que fue importante para la causa. Y en virtud de ello hay un detenido en este momento que está alojado en la penitenciaria de Bower. Y por lo cual sigue trabajando fiscalía en fin de finalizar la investigación y posterior continuar con las directivas que impartan al respecto. No se ha generado ningún disturbio. Al contrario, se ha estado hablando con ellos. Hay personal de LERIC trabajando también en el lugar a fines de garantizar el libre tránsito de los vehículos en el sector, al igual que los transeúntes que circulan por la vereda. En ese sentido, vuelvo a repetir, se habló con los vecinos. La intención de ellos no es generar ningún disturbio ni algún desmán en contra de la policía ni de otros ciudadanos. Ellos simplemente están reclamando ciertos comentarios que realizaron personas vinculadas a la familia. Ellos, en virtud del dolor que sienten por la pérdida de su amiga o familiar, solicitan que esta gente que habló mal de esta mujer se retracten públicamente a fin de limpiar su nombre. Hicieron algunas declaraciones de que si ellos aparecían en los medios, los habían amenazado. ¿Ustedes tienen conocimiento de eso? No, no, del diálogo que tuvimos hace instante con ellos no surgió ninguna amenaza ni nada referente a eso. Simplemente, vuelvo a repetirles, me manifestaron la inquietud de ellos de querer prensa, querer que se acerquen los canales locales a fines de limpiar el nombre de Belén Spring. En virtual, lo que habría dicho personas cercanas a la familia que hablaron mal de esta mujer, entonces ellos lo que piden es eso, es limpiar el nombre dado a la cercana y a la amistad que tenían con Belén. ¡Curricidad! 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 ¡Curricidad Gracias.